¿Cómo es que se forma esta selección de la categoría 11 años nones de la Liga Montalbán? ¿Cómo le hicieron para seleccionar a estos niños que tienes aquí entrenando? Fíjate que la Liga hace una convocatoria para todos los equipos de la categoría 11 años, la 2005. Se supone que todos tienen 11 años. Entonces ahí llegan los entrenadores, mandan a los de sus equipos que tengan 11 años y ya obtuvimos la cantidad de 25 niños. Entonces se arma una preselección, como se debe hacer, arma una preselección y de ahí entrenando unos 15, 20 días se saca la selección, que conforman 18 niños de varios equipos, claro. Ahorita ya tienes los 18 que van a representar a Oaxaca en el Nacional de Béisbol. Sí, ya tenemos los 18 que están integrando a la selección ya para asistir al Nacional que está en Aguascalientes. Y cuéntanos, profesor, ¿qué días están entrenando? A veces es difícil conjuntar una selección. Cuéntanos, ¿cómo hacerle para que los niños se integren y se sientan parte de un equipo? Fíjate que sí, estamos entrenando lunes y miércoles y estamos entrenando sábados, pero desgraciadamente los niños juegan sábados en la mañana o a las 12 del día. Y nosotros entrenamos a las 4 de la tarde, imagínate, pues ya llegan cansados y con el sol que está haciendo, pues ya llegan rendidos, ya no le echaban muchas ganas al entrenamiento. Entonces, ¿qué pasó? Los papás y nosotros decidimos ya para ya no entrenar los sábados, para que los niños descansaran, porque tenían actividad sábado. Y ahora, para que los niños se integren a la selección, como te digo, tienen que sobresalir en su equipo. Y de ahí, y los que, como te digo, los que se quedaron afuera, pues tienen que echarle más ganas. Si no me quedé en este año, le voy a echar ganas para el otro año quedarme. O sea, de hecho, como te digo, 18 niños desgraciadamente tienen que ir. ¿Qué más? Quisiera que fueran más, ¿no? Pero no se puede. Ahora, entonces, ¿podemos decir que esta selección, pues va lo mejor de la Liga Montalbán de bíblico? Sí, prácticamente, como te voy a repetir, llegaron 24, 25 niños y salen los 18 que están en su mejor momento jugando, ¿no? Porque hoy puede estar ellos, el otro año pueden estar los que se quedaron afuera, pueden subir o bajar de nivel, ¿no? Como suele pasar. ¿Y qué expectativas hay para esta participación? Fíjate que tenemos un buen equipo, un buen equipo. Ahí lo que hace falta en ese tipo de eventos es mucho picheo. Entonces, aquí llevamos unos nueve picheres, pues de hecho, picheres. Tenemos un buen cuadro y esta categoría, o sea, como dice, 2005 es Nones, puro niño que tenga 11 años. Entonces, sí, se puede hacer un buen papel, fíjate. Tenemos la esperanza de hacer un buen papel. Este nacional, ¿de qué fecha, qué fecha se va a ir a cabo? Y esa no será de Aguascalientes, ¿verdad? Del 27 de marzo al 2 de abril. Es la fecha que empieza el 27. El 26 es la junta previa. El 27 arranca para terminar. La semifinal es el día primero y la final día 2 de abril. Bueno, pues mucha suerte, muchas gracias, profesor. Y los esperamos de regreso en MM Deportes para que nos cuenten cómo les fue. Gracias, gracias, mi amor. ¡Gracias!